El día de hoy les quiero actualizar un poco sobre el estado de mi salud y lo que ha estado pasando en lo que va del 2004. Así que no te vayas, que esto te puede interesar. Buenos días. Hoy amanecí peor, de plano, ya hoy. No puedo ni hablar. Dormimos con una pijamita de regalo que nos dieron mi sueguita y mi cuñada a mí. Mi marido recibió una camisita que aquí está atrás de mí, precisamente. Entonces, sí, espero que me escuchen porque la verdad no me escucho bien. Acabo de hablar con mi mamá y me escuchaba muy poquito. Pero bueno, ya amanecimos, ya nos despertamos, desayunamos. Me vine a dormir otro ratito porque estaba muy cansada, pero ya, ya me desperté. Ya no me duele nada. Me tomé unas pastillas que dejó mi cuñada y ya me siento un poquito mejor. Lo único es la voz. Me imagino que tengo faringitis o algo así. No he ido al doctor. Me da flojera, la verdad, porque no me siento mal. Pero bueno, si veo que no mejoro, voy a tener que ir porque ya me está preocupando no tener voz. Pero bueno, solo les quería desear un buen inicio de año. Gracias por haber estado conmigo otra vez todo este tiempo. No nada más el 2023, sino todo este tiempo. De verdad, muchas gracias. Que Diosito los bendiga. Y aquí andamos. Recuerden, en Instagram. Hola, hola. Bueno, les explico rapidísimo. Venimos saliendo, venimos saliendo de la clínica de la 510. Tuve cita con el doctor Castro, que es mi oncólogo quirúrgico. Y a él le urgía la mastografía. Pero resulta que yo lo estuve pidiendo en mi clínica familiar. Y que como salí bien en mis papá Nicolaos, pues no me lo quisieron hacer. ¿Por qué no? Y al doctor le urgía saber qué onda. Porque aunque en mi tomografía, que aquí la traigo, salí bien. Pues él necesita saber cómo estoy del pecho. Y me dijo que si no me lo puedo hacer aquí por alguna razón, que me lo haga por fuera. Pero no hay sistema. Él no tenía sistema. Estaba enojado. Porque él no tenía sistema. Salimos a pedir la cita. Y pues las de las chicas de que te dan la cita, pues tampoco tienen sistema. O sea, hello. Quedamos nosotros de hacerlo por nuestra cuenta. Hay que investigar. No sé cuánto salga una mastografía. Pero voy a tratar de hablar con mi doctor familiar. A ver si me la pueden hacer ahí en la clínica familiar. Porque pues ahorita no hay sistema. Resulta que preguntando con los pacientes, tienen más de cuatro días sin sistema. Bajamos con Taot. Y la chica nos dice que no tienen para cuándo. Nosotros pagamos para ir a Chetumal. A ver al oncólogo médico. Y no nos han reembolsado el dinero. Va mi marido, mi novio. A facturación aquí. Seguro le dicen que todavía no. Que hasta dentro del próximo mes. Estamos en enero. O sea, febrero. Que porque había mucha gente. Y porque se mandó mucha gente a Chetumal. Hello. O sea, el doctor estaba súper enojado, ¿verdad? Sí, estaba mal. Porque no tenía sistema. Dice, entonces, ¿a qué vengo? ¿A estar sentadito? El doctor. Empecé a reír porque dije, ay, bienvenido a nuestro mundo. Y bueno, venimos todos primaverales. Porque nos vamos a regresar caminando. O por lo menos hacer media hora para caminar. Porque aquí Don Panchito necesita caminar. Está saliendo muy mal en sus análisis de glucosa. Y nos recomendaron que camine. Así que estamos caminando. Ay, espero que me escuchen. Porque estoy escuchando mucho aire. Pero bueno. Así que nos vamos a ir caminando de aquí a la casa. O por lo menos hacer media hora. Que es lo que le están pidiendo a él. Para que queme la energía que consume en los alimentos. Así que, ni modos. Hola a todos, ¿cómo están? Perdón que estoy hasta acá. Pero ando en paños menores. Y obviamente, bueno, no ando en paños menores. No ando en paños. Así que, bueno. Perdonen. Esperen, déjenme. Pongo mi bra. Ok. El día de hoy tengo cita en una de las que antes fue mi clínica. La clínica de la cuchilla. Para cuando ustedes estén viendo esto, ya pasó la cita. Así que, no se preocupen. No me estoy doxeando ni nada de eso. Recuerdan que en el video anterior les comenté que necesitaba hacerme la mastografía. Pues bueno. Alguien de ustedes vio mi video. No dijo nada. Chistoso. Otras veces comenta. Pero esta vez no dijo nada. No esperaba que dijera nada. Digo, los videos que yo hago, los pueden comentar o no los pueden comentar. Mientras los vean y les sirva para algo, yo estoy encantada de la vida. Pero, no comentó. En esta ocasión no comentó. Uy, se me olvidó que no debo de usar perfume. Bueno, pero el perfume está en la ropa. Bueno, en fin. Entonces, pues como siempre a veces me comenta. Pero esta vez no comentó nada. De repente recibo un mensaje en el que me preguntan. Oye, ¿tienes que hacer una mastografía? Porque ella es de mi círculo cercano. Es la esposa de mi hermano. Y le dije, sí, sí tengo. Le digo, pero pues no te preocupes. Yo tratando de calmarla. Porque pues es parte de mi familia. Y no quería que se agobiara también con la noticia. Le digo, pero no te preocupes. Como es cuestión primero de tener la cita en el seguro de la 510. Pues mientras yo no tenga cita no me puedo mover. Ni puedo hacer nada. Entonces, ahí todo quedó bien. Le dije, no te preocupes. Yo ya lo estoy checando. Ya quedé con mi novio. De que él va a ver primero la cita. Y de ahí nos vamos a mover. Así que no pasa nada. Yo tratando de calmarla. Porque les digo, como es del círculo social más cercano al mío. Pues no quería que se preocuparan. Sobre todo porque es la esposa de mi hermano. Yo no sé qué hizo esta mujer. Tardó unas horas en volverme a contactar. Y pues ya estaba viendo. La forma en cómo ayudarme. No quiero dar muchos detalles de ella. Porque no quiero que meterla en broncas. Pero me consiguió que me hicieran la mastografía. En esta clínica que les comento. Es la clínica de la cuchilla. Empieza a mandarme mensajes. Y me dice que está intentando ayudarme. Que como ella trabaja en una clínica. Está tratando de ayudarme aunque sea con un descuento. Para que no se sienta tan feo. Porque como estaba hablando de hacérmelo por fuera. Pues no quería ella que yo gastara tanto. Y se agradece. Siempre que hacen eso. La verdad se agradece. Porque pues a pesar de todo. Yo pues no estoy en la mejor situación. No soy una persona que tiene dinero. Que le sobre dinero. Y para todos estos trámites pues sí está cañón. Entonces en ese aspecto sí. Ya lo había pensado. Yo dije bueno. Pues al menos esperemos a que mi novio cobre. Investigar cuánto cuesta. Y pues de ahí moverme. Recordé. Después de que me estuvo mandando mensajes ella. Que ella trabaja en una clínica. Y que puede conseguir descuentos. Dije bueno. Si me ayuda en ese aspecto. Yo mire feliz de la vida. Entonces me dijo. Voy a tratar de ver. Que no sé qué. Luego me mandó mensajitos. Diciéndome que pues no. Pero ahí donde están ellos. O ella. Donde trabaja ella. No hacen mastografías. Y dije. Bueno. Como quiera. La intención es lo que cuenta. Y yo sé que. Pues se estuvo moviendo. Para ver qué onda. Así que bueno. Pasatiempo. Y entonces. Me volvió a contactar. Pero para esto yo ya estaba cocinando. Y este. La verdad no le puse mucha atención. Porque pues bueno. Como me había dicho. Que no. Lo había logrado. Que no pudo conseguirme apoyo. Pues yo dije. No tranquila. Tampoco me quiero estresar. Y tampoco. Imagínense. Si ella estaba estresada. Porque no conseguía la ayuda. Ahora imagínense yo. Cómo me pongo. Cuando intento hacer las cosas también yo. Y me estreso. Entonces. Lo que menos quería. Era estresarme. Antes de. De siquiera tener la cita chicos. Porque de verdad. Para las personas que pasan. Por cosas como. Las que estamos pasando. Los que estamos enfermos. De algún. Alguna cosa. Que necesite. Este. En trámites. En el seguro social. Pues es cañón chicos. De verdad. Sí. Está cañón. Pero pasa el tiempo. Y me vuelve a contactar. Y empieza a mandar mensajes. Y parece que lo logra. Ya después me dice. Que tengo cita. Para el día de hoy. A las tres y media. En la clínica. De la cuchilla. Porque me van a hacer la mastografía. Y yo me quedé. Wow. No puedo creer. Que lo haya logrado. De verdad. Me ha pasado. Que muchas veces. Bueno. Aquí no le pasa. ¿No? Que muchas veces nos dicen. No. Sí. Yo te ayudo. Yo te apoyo. Yo esto. Pero. ¿Quién realmente te ayuda? O sea. No sé. Nadie se mueve tan rápido. Como se movió ella. No. Espero no haberle. Ocasionado problemas. Porque imagínense chicos. Si se puso. En su hora de trabajo. Estar buscando. Y moviéndose. Y todo eso. Yo sé que ella no tiene un trabajo fácil. Entonces yo dije. No manches. El tiempo que le costó a la pobrecita. Y yo creyendo que. Pues ya lo. Ya habíamos. Este. También. Perdido esa opción. ¿No? Y resulta que no. Que ella se movió. Y se movió. Y se movió. Y logró. Hacer esta cita. Estoy muy agradecida con ella. De verdad. Este. Muchas veces he recibido ayuda. De. Algunos de ustedes. Me han querido ayudar. Unos condimentos. Primero. Y otros. Me han ayudado. Con palabras. A veces estoy. Toda. Con miedo. Desesperada. Porque no sé qué va a pasar. Y de repente. Uno de ustedes. Me manda un mensajito. En Instagram. Que es normalmente. Donde recibo los mensajes. Y digo. Guau. No sabes cuánto me ayudó. Saber que. Te acordaste de mí. Que me platicas. De cualquier cosa. A lo mejor. Logras distraerme. De ese miedo. O esa preocupación. Que estoy en ese momento. Entonces. La verdad. Muchos de ustedes. Sí me han ayudado. En ese aspecto. Y les estoy realmente. Agradecida. Pero cuando son ayudas. De este tipo. Cuando me han ayudado. Con dinero. Cuando me han ayudado. De esta forma. Como lo hizo ella. No manchen. Yo me quedo. Guau. No puedo creer. Que lo haya logrado. Entonces. Ahorita me estoy. Arreglando. Estoy haciendo este videito. Para agradecerte. Gracias. De verdad. No creí que lo lograrás. Porque. Siempre los trámites. En el seguro social. Son bien difíciles. Por primera vez. De verdad. No esperaba. Una ayuda así. Y. Te lo agradezco muchísimo. Así que. Por eso hice este video. ¿Tengo nervios? Pues sí. Sí tengo nervios. Chicos. Siempre que tienen que hacer algo. Para. Verlo de mi cáncer. O. Si regreso el cáncer. Porque ya no tengo cáncer. Siempre me dan nervios. Así que bueno. Pues que sea lo que Diosito quiera. Y a darle. Voy. A tiempo. Creo que tiene algo pendiente. Y a las tres y media me atiende. Así que bueno. Voy a preguntar a mi. Cuñada. Que más hago para. O si tengo que hacer algún trámite. Antes de. Así que. Deseenme suerte. Hola. Hola. Me pasó. Lo que al chavo del ocho. Regresa el perro. Triste. Con la cola. Entre las patas. No pudieran hacerme la mastografía. Por problemillas. Ajenos. A mí. La mastografía me urge. Por lo que no me puedo esperar. Al resultado. El hacerme la. En la cuchilla. Implica eso. Que me voy a tener que esperar. Quince días. Si bien me va. Pero si mal me va. Me puedo esperar hasta tres meses. O más. O que nunca me den el resultado. Amablemente. El doctor me dijo. ¿Sabes qué? No te voy a poder ayudar. Pues ya vengo de regreso. Me vine caminando. Para la misma desaprovechar y hacer ejercicio. Porque necesito también implementar lo mismo que estamos implementando en Francisco. Que él camine media hora todos los días. Pues eso quiero hacer yo. Caminar media hora todos los días. Así que bueno. Ya que estaba yo en el seguro. La cuchilla. Pues me vine caminando hasta Villas del Mar. Despacito. Sin sudar. Pero caminando. Aproveché y comí porque no había comida. Me compré algo rápido ahí para comer. Y bueno. Ya que comí. Pues de una vez aprovecho. A quemar calorías. Así que bueno. La noticia es que no me pudieron hacer la mastografía. Vamos a intentarlo mañana en la 510. Yo los voy a tener informados. Oigan. Estoy terminando de desayunar. El cafecito. Ya lo último. Aquí ando. No estoy perdida. Estoy disfrutando de mi hogar. ¿Qué tal? El look rojo. Es un filtro por cierto. Que me hace la cabeza todavía más chiquita. En fin. Me desconecté de YouTube. No pienso regresar. Por el momento. No es un adiós a mi canal de YouTube. Perdón. Todavía tengo sentido un poquito la garganta. Pero bueno. Todas las actualizaciones las estoy subiendo aquí en Instagram. Se repostean en Facebook. Algunas cosas. Otras no. Dependiendo de qué humor esté. Le estoy metiendo todas las ganas a lo que es mi canal de dibujo. Me gusta mucho dibujar. Estoy mejorando un poquito cada día. Porque yo dibujaba en tradicional. No tengo educación en cuanto a pintura, colores, todo eso. Pero todo lo que aprendí, lo aprendí yo sola. Decía mi mamá que yo soy autodidacta cuando estaba yo chiquita. Entonces, pues sí. Le estoy metiendo todas las ganas a ese Instagram. Por eso reposteo también aquí todo. Y si no estoy haciendo eso, pues me dedico a Inbu. Que ojo, no estoy en Inbu para chatear ni hacer amigos. Estoy solamente para hacer productos. Me he estado también dedicando mucho a eso. Me he gastado más de 100 mil créditos. Están subiendo productos nuevos. Porque me gusta crear. Me gusta de vez en cuando cambiar la imagen a mi avatar. Aunque no la use. Ni siquiera he subido los productos aquí. O en mi otro Instagram. No he hecho fotografías. Pero me gusta mucho hacerle nuevas imágenes a mi avatar. Aparte de eso, pues me he dedicado un montón a mi casa. La he estado renovando con lo poquito que tengo en la casa. Me gusta mucho reciclar. No soy de estar acumulando cosas. Y por lo mismo he decidido. Ocupar las cosas que tengo aquí en casa. Y he estado improvisando algunas cosas. Otras que he visto en tanto en Reels. Como, sí, pues es que yo soy más de Reels. A mí me gusta más ver los Reels. Y en TikTok solamente veo gatitos. Entonces, Instagram me ha enseñado de todo. Ahorita estoy con las recetas saludables. Y siempre estoy viendo cosas de madera. Haciendo cositas, muebles. Gracias a eso me he dado muchas ideas aquí en la casa. He estado caminando. He estado activa. Muchas cosas. La verdad es que estoy muy relajada. Sí, con algún dolorcillo. Todavía creo que son cosas que vienen de la pastilla que tomo para evitar que regrese el cáncer. Pero de ahí en fuera todo bien. Así que, bueno. No les prometo regresar pronto a YouTube. Pero todas las actualizaciones de mi salud, de mi vida, de mis cosas están en este Instagram. O también están en el Instagram de LK First Jordan. Que es a donde pongo todo lo que me gusta hacer en cuanto a, ¿cómo se diría? Mi características o mi arte, por así decirlo, porque no lo considero arte. Y pues nada. Oigan, por cierto, ya sin filtro. Fíjense que ayer me pasó algo bien raro. Estaba yo cambiando las pilas de uno de mis relojes que tengo aquí en casa, que seguramente es el que han estado escuchando en alguno de mis videos. Les comento, ya no uso el mismo número telefónico que usaba antes. Para llamadas no. Para WhatsApp sí lo sigo teniendo. Pero para llamadas estoy manejando otro número de teléfono. Porque sí me conviene a mí. No quiero que me estén molestando porque siento que he perdido varias citas y varias cosas que tienen que ver con el seguro por esta razón. Son tantas las personas que tienen ese número viejo. Porque casi tiene, no sé si tengo con él más de 15 años. Ese número telefónico. Entonces por eso decidí cambiarlo, que eso fue en diciembre. Ese número no lo tiene nadie más que mi mamá. Francisco, obviamente que es mi novio. Y el seguro social de mi clínica familiar. Todavía no lo entrego a los demás lugares en donde me atienden. Pero ese número no lo tiene nadie. Ah, bueno, y Amazon. Que son los únicos que llegan a tener ese número cada vez que compro para que se puedan comunicar conmigo cuando llegan. Porque como recordarán, yo vivo en una privada. Ahora, resulta que ayer me subo al banquito para poder alcanzar porque el reloj está alto. Lo quiero poner. Y suena mi teléfono. Dije, achi guapas, pues si no hemos comprado en Amazon, a menos esta quincena no compré nada. Quiero comprar, pero no en esta quincena compré. Dije, ¿será mi mamá o será Francisco? Y me bajo de volada. Voy y decía que era un número de aquí de Cancún, Quintana Roo. Contesto y primero digo, bueno. Y lo primero que escucho es, mamá, pero como si estuviera llorando. Y yo, ¿qué? ¿Quién habla? Y me colgaron. Enseguida bloqueé ese número por si volvían a intentar llamarme. No entiendo cómo es que tiene ese número. Bueno, me imagino que de alguna forma Telcel recicla los números. Supongo que este número perteneció a su mamá. Quiero creer en buena fe que pertenece a su mamá y ahora ya es mío. El número telefónico. Pero si me quisieron extorsionar, pues lo lamento porque quedaron bloqueados. Es bien raro, pero me espanté. Luego, luego hablé con mi mamá y le pregunté, oye, ¿todos estaban bien? Sí, ya me puse a chismar con ella un ratito. Y pues nada, pero sí le dije, mamá, si te hablan o esto antes de cualquier cosita, márcanos, llámanos a cualquiera de nosotros para que sepas que todos estamos bien. Así que tengan mucho cuidado, chicos. Yo nunca había recibido una llamada así. Les digo nuevamente, quiero tomar esto como que fue de buena fe y seguramente el chico pues no sabía que ese número ya no pertenece a su mamá o algún familiar. No lo sé, quiero pensar bien. Porque si me pongo a pensar mal, pues me imagino que me quisieron extorsionar. Pero gracias a Dios me moví rapidito y bloqueé el número. Así que bueno, si era urgente o real, pues de todos modos no puedo ayudar en nada porque ese número es ahora mío. Así que, ni modos. Ya no puedo más, ya. La verdad es que ando bien cansada. Le tocó que le pagaran a Paquito y yo ando como loca de aquí para allá. Ya terminé de hacer todos los pagos pendientes de la quincena. Ya compré todo lo que necesitamos para la quincena de despensa y bueno, pues a descansar. Pero ya no pude ni siquiera llegar a la cocina. Me vine a amarranar en mi silloncito. Me duelen mucho mis patitas. No manchen, qué días tan difíciles nos ha tocado. La verdad es que Paquito saliera cinco días de vacaciones nos dio en la torre. Pero gracias a Dios ahí vamos. Ahí vamos. Así que bueno. Sobrevivimos una quincena con muy poquito, pero lo logramos. En esta no le fue tan bien, pero bueno, fue mejor porque una vez al mes tenemos que pagar la casa. En esta quincena no nos tocó. Así que bueno, eso fue un alivio muy grande para nosotros. Yo mañana tengo cita para que me digan cuál es el resultado de la mastografía. Y también tengo cita el 2, pero para que me hagan un ultrasonido vaginal. Recuerden que eso es un seguimiento que le dan a mi cuerpo porque yo he tenido problemas en la matriz. No se sabe si es por la medicina, que yo creo que no. Pero bueno, ya veremos qué nos dice el doctor. Esos días he estado metida mucho en Inbu. He estado haciendo mis, bueno, actualizando mis outfits de mis, mis outfits. Los outfits que usa mi avatar de Inbu. Obviamente hay cositas que me gustan, pero no son tan de mi estilo. Entonces también he subido muchos productos, muchos cabellitos. Yo no uso baby hair. Ya estuve cotizando los baby hair. Y no creo que valga la pena pagar en dólares por un baby hair. Cuando al final de cuentas yo no estoy ganando dinero de Inbu. Estoy feliz así. La verdad es que me gasté 100 mil créditos de nuevo. Pero son cosas que a mí me gustan. Son cositas que yo disfruto hacer. Así que bueno, creo que Inbu es mi escaparate. Pero como para usarlo como medio de supervivencia, no creo. Las cosas que tengo en el catálogo me gustan. Unas desgraciadamente son, podrían decirse que infringen la regla del copyright. Pero pues como yo no lo estoy vendiendo por dinero, por créditos reales que después se traducen en dinero. Pues a mí no me está afectando. Pero si yo quisiera empezar a monetizar mi tienda, entonces tendría que desaparecer esos productos. Y la verdad no. La verdad no. Prefiero que no. Y bueno, como les dije hace unos momentitos. Ya por fin estoy en casa. No tardo en comer. Son las 2 y media casi de la tarde. Así que bueno, ya empecé a sentir un poquito de hambre. Voy a comer. Y voy a descansar. Me duelen mucho los pies. Porque de verdad no he parado. Desde las 7 de la mañana me fui a comprar. Y de ahí me vine a hacer qué hacer. Acomodar la despensa. Pero bueno, soy de las que acomodan la despensa. Pero antes limpian. Limpia el refrigerador. Le doy una pasadita al baño. Porque ya la había lavado hace unos días. Y luego volver a ir. Pero ahora a Chedraui. A comprar las cosas que no encontré en Bodega Orrera. Y después a ir por un empeño. Que fue lo que nos salvó esta quincena. Así que bueno. Ya. Voy a descansar. Ya llegué. Aunque ya en menos de 20 días se cumplen 3 años de mi operación para retirar todo rastro de cáncer. No dejo de sentir miedo de los resultados de los estudios que me hacen. Una parte de mí me dice que todo está bien. Mientras otra parte me hace recordar las punzadas que a veces siento en el pecho. Y que cada vez que pasa me hace pensar que ahí estuvo el cáncer. Pero bueno. Un día a la vez. Vengo llegando del doctor. Solo para comentarles cómo me fue. Me fue muy bien. Ya me estoy quitando el maquillaje. Porque ya no lo aguanto. Ahora sí ya empezó la calor aquí en Cancún fuerte. Ya todo lo que da. Entonces sí ya. Ya está duro. Y ya está insoportable. Incluso me quería venir caminando. Pero no aguanté. Me quedé. Ay no. Qué horror. Qué horror de calor. Hay ahorita en Cancún. Pues bueno chicos. Ya para no hacerles largo el cuento. Ya me estén. Me dio mi resultado el doctor. Gracias a Dios. Y a que me he cuidado. Y a lo que ustedes quieran. Estoy bien. Salió bien. Mi intrasonido. Mi mastografía. Salió bien. Otra vez me van a hacer en seis meses la mastografía. Esto es porque obviamente yo vengo de un cáncer de mama. Entonces por eso mismo me están haciendo tanto las mastografías. Los ultrasonidos. Incluso me mandaron a hacer una tomografía. Y pues todo eso se tiene que hacer. Pero pues es por mi bien. Así que lo vamos a hacer. Me estoy haciendo la técnica de Rosy McMichael y Luis Torres. Que es ponerse en pegamento de pestañas en las cejas. Las dejan muy bonitas. Pero si no las trabajas a tiempo. Quedan todas deformes y feas. Hay muchas cosas que les he querido decir. Y no las he dicho. Porque incluso hablar de eso me pone mal. Me di cuenta en los últimos videos que he estado tratando de hacer. Y es que me pone mal hablar del cáncer. No porque siga yo traumada. Sino porque de verdad es muy feo estar hablando de todo eso. Recordando todo lo que me puede pasar. Chicos de verdad no saben como me tumba cada vez que intento hacer un video sobre el cáncer. Entonces a partir de que dejé por la paz todo eso. La verdad es que mi vida ha mejorado un montón. He empezado a disfrutar mi vida. He empezado a disfrutar mi tiempo aquí en casa. He empezado a vivir una vida normal. A partir de que dejé de hablar del cáncer en mis videos. A partir de que dejé el tema del cáncer en paz. Yo empecé a hacer estos videos del cáncer. Con el único fin de poderles documentar como es el tratamiento contra el cáncer. Por medio del seguro social. Un seguro que nos da el gobierno aquí en México. Y pues bueno. La verdad es que no es nada fácil. No ha sido fácil. Pero muy independientemente de todo eso. Miren. Sea como sea. Yo tengo un amor-odio con el seguro social. Porque si bien entiendo que gracias al seguro social. Nos hemos ahorrado muchísimo dinero. Dinero que no tenemos. No es que no los hayamos ahorrado. Sino que de plano no tenemos ese dinero. Pero los tratamientos contra el cáncer son muy caros. Yo vi por mi lado cuánto costaba hacerlo por fuera. Y la verdad salía muy caro. Incluso conocí gente a la que le recomendaron. Los mismos doctores privados. Que hicieran todo por medio del seguro social. Porque son tratamientos muy costosos. Entonces no es tanto el tema del cáncer. El miedo que pueda tener. Porque el miedo no lo voy a dejar de tener. Pero es más. Todo el proceso que se tiene que hacer en el seguro social. Ya todos sabemos que el seguro social es un bueno para nada. Por así decirlo. Maltrata mucho a la gente. No los tratan bien. No tienen trato humano ni cálido. Hay mucho nepotismo. Mucha burocracia. Hay mucho lo que ustedes quieran. Pero también hay que reconocer que hay cosas buenas. Como el hecho de los tratamientos en enfermedades como la mía. Cuando alguien lucha contra el cáncer de mama. El tratamiento que se necesita es mucho mejor así. Porque te ahorras un montón. Yo sé que también puede haber negligencias. Yo sé que a lo mejor nos va a tocar. Algún médico papanatas que no haga bien las cosas. Pero la verdad yo estoy bien. Bien agradecida con Dios de que me tocó el doctor Castro. Hoy tuvo un estudiante con él. Le estuve explicando paso a paso todo lo que me estaba haciendo. Porque me mandó a hacer las cosas. Y al mismo tiempo que le explicaba él. Yo estaba escuchando. Y lejos de yo empezar a sentir como que los miedos que me dan otros doctores cuando explican a sus estudiantes. O no sé que sean residentes. No sé. Porque pasé un mal rato el día del ultrasonido. Más que la mastografía. Bueno. La mastografía en sí es horrible porque te aprietan. Y yo sigo teniendo dolores normales de la cirugía. Y todavía que te aprieten. Y es que no aprietan normal. Sino aprietan tan fuerte y tan así. O sea. Duelen los dos pechos. El pecho malo y el pecho bueno. Duelen. Entonces. Después de eso. Estás choqueada. Estás. Me duele. Me duele. Pues me tengo que aguantar porque se tiene que hacer la mastografía. Pero luego pasas a ultrasonido. Y luego los de ultrasonido son dos residentes. Ay no. Y ese día que me hicieron un ultrasonido chicos. Hubieron dos personas. A las cuales les iban a dar la noticia. Que les habían descubierto metástasis. Y es horrible. Te afecta. Creo que yo estuve al lado de una. Porque la vi llorando tanto. 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 Y de verdad. Pega mucho todo eso. Por eso no he hecho videos. Tendría que contarles todo. Pero de verdad. Estoy viendo la forma en cómo compartirles las cosas. Sin. Sin afectarme a mí. Porque si me afecta. Entonces. Ay. La verdad es que. Voy a seguir pensándolo. Quisiera. Compartirles tantas cosas. Pero me las tengo que guardar chicos. Porque de verdad. Una vez que se corta el video. Me quedo. Muy. Muy. Bajoneada. Independientemente de lo que haga. El miedo que ellos causan. Al explicar todo esto. No es el mismo. Que causó el doctor Castro. El día de hoy. La forma en cómo le explicó. A su residente. La verdad es que. Me dejó. Tan tranquila. Tan. Relajada. Tan. Tan satisfecha. O sea. Me felicito. Porque salí bien. Y le voy a escuchar. Cómo le estaba explicando. Las razones que. Podía tener. Para encontrar tal cosa. De que si tengo. Este. Cómo se llaman. En. Calcificaciones en el pecho. A qué se debe. Porque mi pecho está así. Porque mi pecho está sa. O sea. X. ¿No? Le explicó tan bien las cosas. Que de verdad chicos. Yo dije. Wow. ¿Por qué no hay más doctores. Como el doctor Castro? De verdad. Es un hombre. Muy profesional. De verdad. Muy profesional. A mí me gusta mucho. Cómo explica él. Me deja bien tranquila. Me explicó cosas. Que ni siquiera le pensaba yo decir a él. Como los dolores. Dolor siempre va a haber. Sobre todo con estos medicamentos. Y me explicó específicamente de dos. El anastrozol. Y otro más. Que no recuerdo el nombre. Que siempre va a haber dolor. E incluso se va a intensificar. Yo he querido hablar de eso. Con ustedes en un video. Pero les digo chicos. A mí me pone muy mal. Hablar de todo esto. Termino de grabar. Y me vengo para abajo. Entonces pues sí. Es como recordar. Que estoy en una pelea constante. Pero ya no quiero seguir peleando. Entonces bueno. Es raro. Solo los que están como yo. Y pasan por las mismas cosas que paso yo. Podrían darse por entrado. De lo que estoy diciendo. Podrían entenderme. En fin. Tengo hasta la gargantita. Como que. Se me quiere cerrar. Porque. Pues. Estoy muy contenta. La verdad. Lo bueno es. Que bajé. Dos kilos. Ay. Ya leí al clavo que es. Pero ya bajé dos kilos. Porque también iba yo. En subida. Subía, subía, subía. Y no sabía que era. La subida de peso. Es causa. Mucho. Del medicamento. Contra el cáncer. Pero también. De la alimentación. Y yo ya no veía salida. De verdad. Ya bajé dos kilos. O sea. Me fue muy bien. Me dieron puras buenas noticias. Por todos lados. De mi presión. Estoy bien. De todo estoy bien. Y el doctor me dijo. Que dentro de seis meses. Nos vemos. Y que me diga seis meses. Quiere decir que. Está bien. Mi diagnóstico. Que no vio nada. Nada raro. Para decirme. No sabes que te quiero aquí. En un mes. O sea. Pero bueno. No quiero llorar. No quiero llorar. Estoy muy contenta. Y ya. Porque si sigo grabando. Voy a sudar más. Y hace mucho calor. Ya. Tenemos tres. Dos. Cuatro días. Que está haciendo demasiado calor. Aquí en Cancún. Pero bueno. Gracias por haber estado el día de hoy conmigo. Espero que estos pequeños videitos. Que viste. Te sirvan. No te olvides de seguirme. En todas mis redes sociales. La principal es Instagram. En mis otras redes sociales. Me encuentras como. LK First Jordan. Suscríbete a este canal. Para que no te pierdas. De ningún detalle. Yo soy Jordan. Para aquellos que no me conozcan. Por mi parte es todo. Muchas gracias. Por tu atención. Nos vemos pronto. ¡Mua! ¡Suscríbete a nuestro canal. ¡Suscríbete a nuestro canal. ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal! Gracias por ver el video